Ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor Ritmo Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar Ahí estamos, ¿quién va a bajar? ¡Ajále! Ritmo sabroso Este ritmo que te tengo aquí Ritmo sabroso Este ritmo que te tengo aquí Ritmo sabroso La vuelta, la vuelta Tu cabeza baja Ritmo sabroso Tu cabeza baja Ritmo sabroso Ritmo sabroso Ritmo sabroso Ritmo sabroso El tío de cast哇 Ritmo sabroso ¡Eso, eso! ¡Está abajo, está abajo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!